Hola amigos, aquí estamos otra vez en nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños en nuestra sección de prueba de golosinas. Aquí tenemos otra vez a Nerds for the Love of Nerds. Seguramente ya los conocen y si no los conocían, nosotros los hemos presentado ya aquí en nuestro canal. Tenemos dos sabores, Gotta Have Grape en morado o lila y Seriously Strawberry. Este set o esta cajita tiene dos sabores que no están mezclados, sino que cada uno tiene su lado. Aquí vemos a la izquierda, el de uva y a la derecha la fresa. Se ve super cool y me atrevo a decir que son un poco más grandes que los nerds que estoy acostumbrada a ver. Y se sienten muy duros hoy. Me encanta esta combinación de colores. Vamos a ver cómo sabe. Deliciosos. Perfectos. For the Love of Nerds. Me encantan. Muy, muy buenos. No puedo decirles si este es mi favorito de todos los nerds que he probado, pero está bastante cerca si no lo es. Aquí en el canal hemos probado ya varios sabores de nerds. Si se han perdido esos videos, entonces es porque no se han suscrito todavía al canal. No dejen de suscribirse. Denle like a este video si les gustó, si se divirtieron mucho. Escriban un comentario en la parte de abajo. Adiós. Adiosito. Adiós. Adiós. Adiós.